La observadora Para entregarte el corazón Despacio te iré amando más Y te cuidaré en el bien y el mal El cielo te daré, tu abrigo yo seré A ti me entregaré La observadora Esperando por tu amor La observadora Me haces daño corazón Descúbreme Recuérdame La observadora Yo La observadora